Siguen los lujos. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Y en la Universidad de Chile se preparan para enfrentar al Audax y tomaron nota de que cualquier traspié aquí se complica la cosa, Diego, ¿ah? Claro, Carlos Costa Tenorio, buenas tardes. Porque miran, de reojo, miran para el lado, como dijiste tú, Carlos, y al Estadio Monumental en particular en esta lucha por el Campeonato de Apertura. Colo Colo es el más cercano perseguidor de la U el 19. Se van a enfrentar en el Superclásico antes, en el caso de los universitarios, la parada de este fin de semana, el sábado, 15.30 horas, frente al Audax Italiano y después el Estadio Nacional como locales frente a San Marco de Arica. Después el receso y luego el Superclásico con Colo Colo. ¿Cómo habrán decidido en la Universidad de Chile que Colo Colo haya quedado fuera de la Copa Chile? ¿Será algo positivo para la U en términos que para Colo Colo pueda afectarle en la parte anímica el quedarse fuera de este torneo? A lo mejor no es tan bueno, porque ahora Colo Colo se concentra solo y exclusivamente en el Campeonato de Apertura y en esta lucha con la U por quedarse con el título al fin de la temporada. ¿Cómo lo recibe Sebastián Martínez, el volante de la Universidad de Chile? Esto comentaba respecto de Colo Colo, de cómo esperan también en el cacique que la U entre de puntos en el camino antes del Clásico. Esto comentaba el Chinito Martínez. Sí, obviamente ellos están esperando nuestra caída. A nosotros nos da prácticamente lo mismo porque vamos a seguir la misma senda y convencidos de que podemos sacar los tres puntos que es lo que se viene ahora. Sí, sería lo ideal que ellos cayeran, pero nosotros más que nada pensamos en sumar los tres puntos. O sea, en la U quieren ganarse los puntos y en la cancha y no darle ventaja ni tregua a Colo Colo en esta pelea por el primer lugar de la competencia. Hoy de la U, el único invicto además del Campeonato y que quiere sumar su octava victoria en el Estadio Bicentenario de la Florida. Ojo, una cancha donde la U tiene muy buenos resultados. No ha perdido la U jugando en esa cancha, visitando la U de Alcitaleno y también cuando le ha tocado ser local en el recinto de la Florida. Otro detalle, todavía no practican en superficie sintética. Aquí en el Centro Deportivo Azul hay una cancha de pasto artificial. No han practicado durante la semana todavía y nos confesaba a la salida hoy Martín Azarte. Este mañana será el momento del ensayo general en cancha sintética pensando en la superficie que van a tener en el partido al fin de semana. No se ha hecho fútbol todavía en cuanto a parar un equipo. Eso será mañana y el viernes y sabremos si Sebastián Udilla va desde el arranque en ese partido o bien Gustavo Lorenzetti se mantiene como titular en el equipo del machete Lazarte. A propósito del audax italiano, prefieran hablar de ese rival. Ahí está un ex salvo como Mauro Olivi, que una vez le significó un dolor de cabeza tremendo en un clásico. ¿Se acuerdan? Olivi arrancando desde la mitad de la cancha, sacándose al finito Martínez ese día como lateral derecho. También Álvaro Acevedo. Bueno, justamente Olivi y compañía son los que despiertan la preocupación de los azules, reconocía Sebastián Martínez. Sí, me acuerdo de ese clásico. Un jugador con una habilidad y técnicamente muy bueno en velocidad. Pero siempre hay que estar cerca de él, que no reciba con espacio para así poder anularlo. Ya. ¿Te sientes enfocada a la Universidad de Chile, Pancho? No me acabas de hablar más, por desgraciado. Contesta esa pregunta. Sí, no diría otra pregunta, no lo obligues a hablar más. Si querés te pregunto. No, es que son fantásticas tus preguntas. Son buenas. No, buenas. Precisa. Precisa. Se siente favorita la U. Claro. Mucho punto aparte. Viejo, yo juego de ocho acá. Lógico, administrando a los chamacos. Lógico, poniendo la pelota ahí. Sientes que está enfocada a la Universidad de Chile para enfrentar a AUX el fin de semana, Pancho. Imagínate, imagínate. Ahí sí. Te descuida, te descuida. Vas a hablar, mamá. Miras para el lado. Un canalla. Te descuidas un segundo y te pasan por encima, viejo. Cancha sintética. A más que, claro, Guarelo ha venido apuntando en la semana el factor cancha sintética. El factor sintético. Ojo, mira, aquí hay varios factores. A ver, vamos. Factor sintético. Cancha sintética. Pista sintética. Factor fantasma del descenso. Sí, que en agua. Ojo, ojo, ojo. Hay que sumar de local, dicen en AUX. Ojo, ojo. ¿Tiene otro factor? A ver, a ver. Factor olivi. Claro. La revancha personal de Mauro Olivi. Que hace un año. 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 Hace un año vienen diciendo que 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 Olivia es un jugador acabado. Que que nunca más. Ahora si Rafa Olarra hace un gol. ¿Lo celebra o no? Ese es el tema. Claro, tema para el viernes. Tema para el viernes. Claro, tema para el viernes. Ay, ya, ya. Claro. Así estamos. Espinosa. Gonzalo Espinosa. Buscará la amarilla. Buscará la amarilla para otro factor. Para Galorecetio Fernández. Claro. Vuelve a Villas. Vuelve a Villas. Vuelve a Villas. Arvich Enrique Ose. No sé si merece algún comentario. Claro. El factor Ose Senkovich. Que le dio en general buenos resultados a la U. Un debate. Mete la cuchara, Chepo. ¿Qué vas a hacer? Es que estoy gozando con el análisis de Moana. Así, ¿no? Extraordinario. Pero la pregunta era, ¿está enfocada la U o no está enfocada la U? ¿Pero cómo no va a estar enfocada? ¿Cómo no va a estar enfocada? Es puntero. Los últimos partidos a lo mejor no ha jugado bien. Pero está muy metido. El parón. ¿Cuánto daño le hizo el parón a la U? ¿Qué le va a hacer daño? Mira la banca a las artes y se frota las manos con todas las alternativas que tiene. Y contra la U de Conce no le hizo daño. No, es que la U de Conce es un equipo que juega bien, Pancho. Un equipo mata gigante. Juega bien. De bestia negra mata gigante. La Audax viene de menos a más. Viene creciendo. Viene creciendo. No hay nada peor que un equipo de Lidu. Y la U que empezó como caballo inglés el campeonato. A más pelicero, un tipo que te trabaja los partidos. Sí, don Pelé sabe. Hay que ver si juega o no. O larra. Tenía un pequeño guince en el hombro. Sí, sí. Que es una baja. Ya. Antes de saber con Diego Saez. Del trabajo. De las artes. Si es que ya se perfila un equipo titular para enfrentar a la Audax. Y tú que eres el reportero titular de Los Azules, Diego. ¿Alguna información? ¿Algún antecedente más? A lo que ayer se comentó acá en esta mesa. Con respecto a la foto de Johnny Herrera. No. No, pero déjame preguntarle. Si es el reportero que cubre la U. Sí, sabe todo. A ver. Más antecedentes, Carlos. Básicamente que hay dudas respecto a la veracidad de la foto. Porque hay un tatuaje que en términos, no sé, de judicial, investigación policial, le sacarían al sujeto en lugar de los hechos. ¿Foto Chop? No respondería a Johnny Herrera la foto precisamente, sino que sería otro personaje. Hoy salió Chanky. Y ahora Johnny Herrera con la chica que siempre lo va a adoptar cada día al centro de Puerto Azul. Basita se llama ella. Basita. Y no hace declaraciones y no va a hablar con nadie nunca más. Johnny Herrera es una cuestión que ya no había advertido incluso antes que se destapara este supuesto capítulo de una foto con Johnny Herrera desnudo. De lo que importa, del trabajo del equipo. Como les decía, mañana y pasado la Sarte va a pariar el equipo. Ahí sabremos si Sebastián Uvilla está en condiciones de ser titular en el partido del sábado frente al Audax Italiano o se mantiene Orerencetti. La única baja confirmada es la que les contábamos el lunes, la de Pablo César Magalá, que tiene dos semanas fuera por un 15 grado 2 de tobillo. Así que mañana estaremos atentos ahí a la pandereta, al árbol muchachos, para ver el trabajo de la Sarte y ver cómo se perfila el equipo de la U a defender la punta frente al Audax Italiano en el Estadio Bicentenario. Y de la Florida.